Buenos días, a continuación presentamos el informe sobre accidentes de tránsito ocurridos en la jornada de hoy. A las 15 horas del día de hoy, en las calles La Valleja y 18 de julio, ocurrió un accidente de tránsito causando una herida grave a una de las pasajeras. Una señora de 30 años que va usando su celular, acompañada a su hija menor de asis y de turón, chocó. Se necesitan donantes. La paciente necesita tres donantes. ¿Y quiénes pueden donar? Para poder donar tienen que tener entre 18 y 65 años, tienen que pesar más de 50 kilos, tienen que tener la suya y la identidad vigente y en buen estado, tienen que tener un buen estado de salud, tienen que haber descansado 6 horas antes de la noche anterior y tienen que tener un ayuno de 4 horas en la cual no pueden ingerir ni sólidos ni lácteos. No puede donar quien se haya hecho un tatuaje o un piercing en el último año. Si eres mujer debes esperar 4 meses y si eres hombre 3 meses. Si estás resfriado o tuviste hepatitis después de los 12 años, si estás embarazado o estás amamantando no puedes donar. Me acordé de algo. Hoy me dieron un folleto a la calle. El 22 de octubre el EMOUSO estará en el colegio 6, de 9 a 15 horas, entre Pelícanos y Losteros, Maldonado Parque. La sangre vuelve, la vida no. Tu sangre vale vida. Por eso necesitamos nuestra ayuda. Hoy por mí, mañana por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!